... Yo quiero recordar la muerte del General Perón reivindicando sus políticas, su historia y su legado. Para construir la patria que Juan Perón, que Eva Perón soñaron, lo más importante es la consecuencia con los principios y las convicciones. Banderas en tu corazón Yo quiero verlas, pondiendo luz que el sol o no. Banderas en tu corazón ¡Gracias!